Ese viento a través de mi hogar Viento que casi hace volar De dónde viene hay que averiguar Ese ventarrón que soplando está Oh, oh, vamos otra vez De dónde soplar Oh, oh, vamos otra vez De dónde soplar Desde el norte llega el viento hoy Fuerte llega el que es viento del sur El del este es de donde sale el sol El del oeste empuja la hierba al soplar Oh, oh, vamos otra vez De dónde soplar Oh, oh, vamos otra vez De dónde soplar Corriente, brisa, fuerte, vendaval Que impulsará ¡Wiii! Las fomentas Los aviones Notan bien las ¡Wiii! ¡A las vacaciones! Tira el molino De pronto brillo Los chicos aprenden Si la luz se enciende Viento que hay Que afuera es tan fuerte Y puede servir Si se le pondrán bien Oh, oh, vamos otra vez De dónde soplar Oh, oh, vamos otra vez De dónde soplar La, 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 la La, 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 la ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias!